Ya. Muy bien. A ver, esta parte de la física ya nos encargamos del estudio de la corriente eléctrica. Ya. La corriente, para esto debemos tener un conductor eléctrico. Vamos a ver algunas magnitudes como la resistencia, el voltaje. Todos conocen un, claro, cuando tú enchufas tu televisor, tu laptop, tu computadora, enchufas al tomacorriente y ahí hay un voltaje. ¿Y eso por qué se produce? Por el movimiento de cargas eléctricas en el conductor, ¿no? Entonces, a eso se le llama corriente eléctrica. Vamos a ver aquí. Bien. Cuando logramos establecer un campo eléctrico en el interior de un conductor, comprobaremos que los electrones libres iniciarán un movimiento en sentido opuesto al campo. Llamaremos corriente eléctrica en el conductor al flujo de electrones que se produce debido a un campo eléctrico. O sea, cuando los electrones se mueven, ¿ya? A eso se le llama corriente eléctrica. ¿Sí? Listo. A ver. Los alumnos que han entrado recién. Ya. Continuemos. Entonces, a eso se llama corriente eléctrica. Cuando los electrones se mueven dentro de un conductor eléctrico. Cuando ustedes van a prender la luz de alguna habitación, tú aprietas el interruptor, el switch, y rápidamente se prendió el foco, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, el electrón se habrá movido dentro del cable. Bueno, lo que ha pasado en realidad es el electrón, hay varios electrones que están dentro del cable, ¿no? Y que basta que a un electrón le cambiamos de posición, un electrón, son como bolitas, ¿ya? Va a empujar al otro, y el último electrón que está allá en el foco va a hacer contacto. Por eso es que se prende, ¿no? Por eso es que se prende la luz. Ya. A eso se llama corriente eléctrica. Entonces, eso vamos a estudiar. Aquí vemos el sentido de la corriente, sentido real y sentido convencional, ¿ya? Sentido real, ¿qué dice? El campo eléctrico, el campo eléctrico va hacia la derecha, y los electrones van hacia la izquierda, ¿ya? El campo eléctrico, como su nombre indica, es un campo que tiene o que se genera en el conductor, un campo, ¿ya? Es como cuando... A ver, un ejemplo, ¿no? Para que ustedes noten esa diferencia. Todos conocen un imán, ¿sí? Si el imán tú lo acercas a un metal a una determinada distancia, el imán tiene un campo magnético en ese caso. Entonces, si está lejos de un metal, no pasa nada, no lo atrae. Pero cuando lo vas acercando, ¿qué pasa? Atrae. Pero no necesariamente tiene que chocar, ¿no? El objeto con el imán, sino basta que esté cerca o el campo magnético, que es como una nube que está alrededor de un imán, basta que el otro metal entre a ese campo, entonces ya lo va a atraer. Lo mismo pasa en el campo eléctrico, ¿ya? Ha pasado algunos accidentes cuando alguien se acerca, está muy cerca a las torres de alta tensión. No necesariamente tú tienes que tocar el cable, ¿ya? El cable está ahí, está a una determinada altura, pero alrededor del cable, imagínense, hay como una nube que nosotros no vemos. Entonces, tú te acercas mucho a ese cable de alta tensión, ¿qué pasa? Te electrocutas. Entonces, no es necesariamente que toques el cable, que agarres el cable, no, porque alrededor hay un campo, como una nube que está alrededor del cable. Todos conocen los cables de alta tensión, ¿no? Los postes mismos, ¿ya? Es por eso que pasan muchos accidentes. El cable a veces pasa cerca de tu ventana, ¿no? Está cerca, entonces, si tú te acercas mucho, con el campo, el campo eléctrico nomás ya va a hacer que te electrocutes. O sea, no va a ser necesario que choques el cable, el conductor, o sea, pues hay que tener mucho cuidado. Eso es un ejemplo, ¿no? De qué cosa es el campo eléctrico. Listo, a ver, sigamos viendo. Siempre atentos, ¿ya? Porque ya saben que tomo lección oral o ahora mismo puedo preguntarles, ¿no? Bueno, listo. Dos, intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? A ver, consideremos un observador que puede contar las cargas que pasan a través de la sección recta de un conductor que lleva corriente. La corriente es el movimiento de electrones, ¿no? Sea Q la carga total que contó y T el tiempo que emplearon en cruzar dicha sección. Entonces, se define la intensidad de corriente eléctrica como ya la fórmula para hallar la intensidad de corriente eléctrica, que viene a ser el número de cargas, el número de electrones que pasa por este cable. Este es un cable largo, ¿no? Es un cable muy largo. Dentro hay electrones. Entonces, el número de electrones que pasa por esta sección transversal sobre un tiempo, a eso se llama intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, primera fórmula que debes aprender. I, que es la intensidad de corriente eléctrica, es igual a la carga sobre el tiempo. La carga es cuántos electrones están pasando por aquí. A eso se le llama intensidad de corriente eléctrica. El sentido I es el de la corriente convencional, dice. Muy bien. Entonces, primera formulita, ¿ya? Primera formulita, no te olvides. A ver, aquí, ahí me dan las unidades justo, ¿no? De este modo, I nos da la cantidad de carga que pasa a través de la sección recta del conductor, en cada unidad de tiempo. Unidades. Q es la carga de todos los electrones que han pasado por ahí. Entonces, Q está dado en coulo. Así se llama la unidad de la carga, ¿ya? Se denota con una C, una C mayúscula. T es el tiempo. Y el tiempo, ¿y el tiempo en qué está dado en el sistema internacional? Eso ya sabemos, ¿no? El tiempo siempre tiene que estar en segundos. ¿Y qué pasa si está en minutos? Tengo que convertir, pues, no a segundos. ¿Qué pasa si está en horas? Tengo que convertir a segundos. Entonces, la unidad de la intensidad de la corriente eléctrica es el ampere, ampere, ¿ya? Entonces, yo te puedo preguntar, ¿cuál es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica? Tú vas a decir el ampere. También se le llama amperios o el amperio, ¿ya? Pero con ampere. Es el nombre de un físico que estudió esta parte de la física, ¿no? Amperio. ¿Ya? Entonces, si yo puedo hallar 3 amperes, 4 amperes o amperios, es igual. Esa es la unidad. Solo que aquí no lo pone muy explícito, ¿no? Pero ya te estoy indicando que la unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. ¿Qué más? Vamos a ver la resistencia eléctrica, ¿ya? A ver, vamos a explicar esto de una forma que ustedes también lo lleguen a entender. Todos conocen una plancha, ¿sí? Una plancha normal en nuestra casa que tenemos. Ya, la plancha, cuando tú enchufas al tomacorriente, empieza a correr electrones, a moverse los electrones, ¿no? A moverse los electrones dentro de esa plancha. Dentro de la plancha hay una resistencia, como su nombre lo indica, resistencia eléctrica. O sea, dentro de la plancha, ahora vamos a tratar de dibujarlo. La plancha más o menos tiene esta forma, ¿sí? Su parte de la base. Tiene esta forma. Pero dentro hay una... Hay unos cables dentro. Unos cables que no vemos. Entonces, cuando tú enchufas, ¿qué pasa? La corriente, o sea, la intensidad de corriente eléctrica, los electrones se mueven. Se mueven dentro del cable. Pero el cable no deja que pasen libremente los electrones. No deja. Por eso se llama resistencia. Entonces, se produce, como el nombre lo dice, una resistencia eléctrica. Entonces, como no pueden pasar los electrones, entre ellos chocan ahí dentro del cable y se genera una fuerte calor, una energía. Ya, empiezan, pues, ahí, como decir, a pelearse, a hacer un escándalo ahí los electrones. Porque no pueden pasar fácilmente. Entonces, esto se puede devolver hasta el rojo vivo, ¿no? Hasta el rojo vivo. Se calienta, se calienta. Entonces, por eso es que la plancha se calienta. Y ya, pues, tenemos una forma, una fuente de energía también. A eso se llama resistencia eléctrica. Ese es un ejemplo de la plancha. Otro ejemplo es, no sé, de repente algunos tienen cocina eléctrica. La cocina eléctrica igual, ¿no? Tiene esta forma. Tiene una hornilla, pero dentro de la hornilla hay como una espiral. No sé si se han dado cuenta. Hay como una espiral así. Un alambre. Un alambre. Y esto normal, tú lo conectas al tomacorriente. Lo conectamos al tomacorriente y pasa lo mismo. Conectas al tomacorriente, pasan los electrones, pero justo en esta parte donde está enrollado, ya no pasan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que los electrones hacen? Generan calor. Y esta parte del filamento se puede volver al rojo vivo. O sea, ha elevado su temperatura. Y al pasar eso, ya pues ya tienes una cocina eléctrica, ¿no? Ahí puedes poner tu calentador y puedes hacer el videlado. Ya, por eso se produce. Entonces, la corriente viene por aquí. La corriente eléctrica, que es I. Algunos casos le ponen I mayúscula, otros I minúscula. Pero I viene de intensidad de corriente eléctrica. Y este filamento, eso sería R, resistencia. Ya, R, resistencia. Muy bien, aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Bueno, el ejemplo que yo les he dado ha sido bastante explícito, que ustedes todos conocen. Esta parte ustedes lo tienen que leer. Es cómo en sí es, o qué es lo que pasa dentro de ese cable, dentro de ese plano inclinado, ¿no? Que sería lo mismo. Ya, aquí también está dándonos un ejemplo. La resistencia eléctrica, su símbolo, es este aquí. Un alambre como en zigzag, ¿no? Ese es, ya. Listo. Esa es la resistencia eléctrica. Entonces, el cable no deja pasar fácilmente los electrones. Entonces, los electrones empiezan ahí a desesperarse y generan calor. Lo mismo pasa también con una jarra eléctrica. De repente, algunos también tienen, usan una jarra eléctrica. Es lo mismo. La jarra eléctrica, si se dan cuenta, ya, ahora lo van a revisar. Tú ves, dentro de la jarra eléctrica hay como un alambre, pero es más grueso. Un fierro parece que está así enrollado. Si te vas a dar cuenta, en la base de la jarra, de la jarra eléctrica. Entonces, cuando tú conectas, esto está en la base de la jarra. Ya supongamos que la jarra la estamos viendo desde arriba. Y ahí está. Cuando tú conectas, ¿qué pasa? Esto se vuelve al rojo vivo. Se caliente ese alambre. Entonces, el agua que está en la jarra se empieza a calentar y a servir el agua. Y así funciona, ¿no? La jarra eléctrica. Pero hay que tener mucho cuidado. Y si tú pones el agua, o si tú pones la mano dentro del agua, te puedes electrocutar. Porque nuestro cuerpo, nuestro cuerpo también es una resistencia eléctrica a nuestro cuerpo. Es por eso que cuando nos pasa corriente, decimos, los electrones no pueden fluir rápidamente por nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacer daño a nuestros órganos, a nuestros tejidos, porque los electrones no pasan. O sea, nosotros, nuestro cuerpo, nuestros órganos, somos una resistencia para los electrones y nos quema. Es por eso que cuando se electrocuta, se queman, ¿no? Te quemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Y como el corazón, eso por biología, ustedes deben saber, por su biología les ha explicado, el corazón, ¿cómo funciona nuestro corazón? Nuestro corazón funciona con pulsos eléctricos. ¿Sí? O sea, hay una pequeña carga eléctrica dentro de nuestro cuerpo que hace que funcione nuestro corazón, el cerebro mismo. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos electrocutamos, ¿qué pasa? Como el corazón funciona o utiliza pulsos eléctricos, que es un pequeñísimo voltaje, pero con el voltaje que nosotros, bueno, nos electrocutamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Al corazón lo va a tratar, va a tratar que funcione con un voltaje alto. ¿Y qué va a pasar? Se va, no va a funcionar, ¿no? Lo va a matar prácticamente al corazón. ¿Ya? Por eso es que mueren, ¿no? Las personas con un choque eléctrico dejan de existir, ¿ya? Pues hay que tener mucho cuidado. Listo. Y hemos visto entonces la resistencia eléctrica. Hay una fórmula para hallar la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica también puede ser dentro de tu celular, cuando tú cargas. ¿Qué pasa? Cuando ya mucho lo dejas cargado, está conectando, está conectado, ¿no? Y lo dejas mucho tiempo. No se calienta, se calienta, pues. El celular se calienta. Porque es una resistencia eléctrica. Entonces, no puedes dejarlo mucho tiempo, ¿no? Le hace daño a la batería, le hace daño a la parte interna del celular. Es por eso que algunos dicen, me compré mi celular y mi batería ya no me dura. Ya no me dura. Porque, claro, si lo dejas cargado toda la noche, entonces no lo estás cuidando, pues, ¿no? Tu celular, tu laptop, todo aquel aparato electrónico que se cargue, debe estar conectado hasta un cierto tiempo, ¿no? Lo dejan conectado toda la noche, así, día. Al otro día igual, voy a dejar, porque mañana quiero jugar todo el día. Entonces, no te va a durar, pues, la batería. Pues, la resistencia eléctrica que tiene hace que se caliente y al calentarse ya se va desgastando tu batería. ¿Ya? No es que sea mala marca, no. Es que si no lo cuidas, no te va a durar. Listo. Vemos la ley de Poulier. La ley de Poulier. ¿Qué dice? Esta ley experimental establece que la resistencia de un conductor es directamente proporcional con su longitud e inversamente proporcional con el área de su sección recta. Bueno, no se entiende así, así. A una simple leída no se entiende. Entonces, esta es la forma. Bueno, la resistencia es igual a Rho. Esto se lee como Rho. ¿Ya? Cuando hicimos densidad, algunos libros, a esto le llaman, este, o sea, lo ponen como símbolo de la densidad. Pero no, aquí nosotros vamos a llamarle una constante. Ahí está, mira, ahí mismo te estoy indicando, ¿no? Donde Rho es la constante de proporcionalidad conocida con el nombre de resistividad eléctrica. O sea, Rho es la resistividad eléctrica. O sea, esa P es una letra griega, pero se lee así, Rho. ¿Ya? Ese es el nombrecito. Cuyo valor depende del tipo de material. O sea, ese valor va a cambiar de acuerdo al material del cable, ya del cable que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué se usa en los postes para poder trasladar la corriente eléctrica? ¿Qué material se usa? ¿Alguien sabe? ¿De qué están hechos los cables de los postes? ¿De un alambre ya? A ver, alguien que me responda. De cobre. Muy bien, muy bien. Son de cobre. Son de cobre. Símbolo químico del cobre. CV, ¿no? Sí. Listo. Entonces, ¿y por qué usan cobre? ¿Por qué no usan un alambre ya? Porque el cobre es aislante de la electricidad, creo. Ya, más o menos, ¿sí? Aparte, eso tiene un Rho bueno. O sea, cuando digo bueno, quiere decir que tiene una buena resistividad eléctrica. Ya, por eso es que se usa el cobre. Pero mucho mejor que el cobre es este simbolito. A ver, yo no soy bueno en química, pero ¿a qué elemento químico corresponde este símbolo? ¿Estoy bien? ¿Aú? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Aú creo que era este aluminio, creo. ¿Oro? ¿Oro? ¿Sí o no? Oro, pues, ustedes han hecho la tabla periódica, ¿no? En química. Ya, el oro. Este es el símbolo químico del oro. O sea, el oro tiene mucho mejor Rho que el cobre. Pero imagínense que pongan oro en vez de cobre en los cables. No tendríamos cables. ¿Sí o no? Se los robarían, pues. Entonces, no pueden poner, pues, oro. El oro es mucho mejor, mucho, muy buen conductor de la corriente eléctrica. Ya, pero usamos el cobre. ¿Y pueden usar otro metal? Sí, pero ya es, tiene menos conductividad, ¿no? Ya no conduce mucho, o no conduce así como el cobre, ¿no? Pueden poner un alambre si quieren ahí, pero tiene pérdidas, ¿ya? Plomo. Bueno, el plomo también, el plomo también se utiliza. No sé, de repente, alguien de ustedes. A ver, ¿cuál es el símbolo químico del plomo? ¿Quién sabe? ¿Está bien? ¿Este es el símbolo químico del plomo? Sí. Muy bien. Sí, sí, profe. Muy bien, muy bien. Está bien en química, ¿ya ven? Entonces, aquí estamos usando un poco de química, claro. No es nuestro curso, pero siempre se utiliza en todas partes, se dan cuenta. Ya. El plomo también se utiliza como conductor, sino que el plomo se utiliza cuando, por ejemplo, hay un cortocircuito en tu casa y en esas llaves, en las cuchillas que le dicen, se pone plomo. ¿Por qué? Pasa algún cortocircuito, entonces el plomo se funde y se corta la luz. O sea, ya no, cuando hay un pequeño cambio de temperatura, el plomo se funde y ya no hay, ya no pasa la corriente. Y mejor, pues, ¿qué tal te estás electrocutando? Entonces, mejor que el plomo se funda y ya no hay, ya no pasa corriente eléctrica, entonces ya deja de pasar corriente en toda la casa, ¿no? En todos los cables. ¿Te dan cuenta, entonces, la gran utilidad de los elementos químicos, ¿no? De algunos, como en este caso estamos viendo, ¿ya? Entonces, ustedes ya se han dado cuenta que algunos, en este caso, metales, son muy buenos conductores, ¿no? El oro es el mejor, pero utilizamos el cobre, que está por ahí nomás, ¿no? Pero es más barato que el oro, pues, ¿ya? Entonces, el cobre se utiliza bastante. Listo. Entonces, la fórmula para hallar la resistencia es esta, ¿ya? Otra fórmula, mira, R es igual a Rho. Rho depende del material, depende del material, como estamos viendo aquí. Para el cobre será un valor, para el oro será otro valor, para el plomo será otro valor, etcétera, etcétera. Eso, en el problema, te tiene que dar como dato. ¿Qué más? L. ¿Qué cosa es L? L es la longitud del cable. O sea, tiene que ver qué tan largo sea el cable que voy a usar para poder llevar, conducir la energía eléctrica, ¿no? De repente hay una, cerca de tu casa hay una pollada, te dicen, a ver, voy a jalar un cable para poder, este, para que me compartas en luz, ¿no? Te dicen. Entonces, te mandan un cable largo. Entonces, ¿ahí va? ¿Qué va a pasar? La resistencia va a variar de acuerdo a la longitud. ¿Te das cuenta? La resistencia del cable. Entonces, por eso que a veces se corta, ¿no? Se cortan los parlantes, o sea, se corta la luz, digamos, están en un campo deportivo y no llega bien por la resistencia eléctrica. O sea, tiene que ver la longitud y tiene que ver A. ¿Qué cosa es A? A es el área de ese cable. Ustedes se han dado cuenta, el cable que tú utilizas para cargar tu celular es un cable delgado. En cambio, el cable que tú usas para, no sé, esas extensiones, ahora que se viene en la Navidad para armar tu arbolito, utilizas las extensiones, son más gruesas, ¿ya? Ese es el área, el área transversal, ¿sí? El área transversal. Y los cables que están en los postes son mucho más gruesos, ¿no? Porque la resistencia ahí, pues, va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, así se halla la resistencia de un cable, con la longitud y el área, el área transversal. ¿Sí? Aquí está. L es la longitud. ¿En qué debe estar L? Metros. Eso sí, hemos estudiado desde el primer capítulo de las magnitudes fundamentales, ¿no? A metro cuadrado, dice, pero ya sabemos que el metro cuadrado es el área. Ro, su unidad es así, ohmio, metro, ohmio por metro. Ohmio metro. Ohmio metro, así se llama. Ese simbolito que ves ahí es el ohmio. M es de metro. Y la unidad de la resistencia es el ohmio. ¿Ya? Resistencia ohmio. Entonces, el valor que me sale aquí le tienen que poner este simbolito. Ese simbolito que es el símbolo omega. Omega. ¿Ya? Muy bien, miren, entonces ya tengo varias preguntas que les puedo hacer. Esto es la unidad, vamos a ponerle ahí, unidad de la resistencia eléctrica, obviamente, ¿no? El ohmio. Ya, el ohmio. Así se escribe, ohmio, con H intermedio, ¿no? Listo. Esa es la parte teórica, entonces. Listo. Creo que ya. Ah, bueno, aquí hay una fórmula más. Esta no se va a usar mucho, pero siempre es bueno saberla. Variación de la resistencia con la temperatura. O sea, la resistencia de tu cable va a variar de acuerdo a la temperatura. ¿Qué tal ese cable lo dejas en el sol? Lo dejas, tu cargador, ¿no? En el sol. Va a variar la resistencia, el tiempo de carga también. El celular, ¿no? Entonces, dice, al aumentar la temperatura de un conductor, se incrementa su agitación electrónica, o sea, sus electrones, aumentando por consiguiente la dificultad en el transporte de la corriente. Por lo tanto, un aumento de su resistencia eléctrica. Así pues, concluimos que la resistencia depende directamente de la temperatura de trabajo. Pues, no es recomendable los cables eléctricos, ¿no? Estén en el sol. Porque va a variar su resistencia. Van a ser más resistivos. Entonces, tú dejas conectado en el sol, ¿no? Y puede haber, pues, incendios, ¿ya? Porque el sol hace que haya más resistencia. O sea, la temperatura, ¿no? La temperatura. Ya. Ahí está. R2 es igual a R1. Uno más algo. Bueno, esta es una fórmula. Que ya lo vamos a ver después. Pues, o ya ustedes, esto ya lo van a ver, este tema de variación de temperatura y todo esto, en cuarto de secundaria. Ya. Pero ahí está la fórmula. No vamos a utilizar ahora. Pero ya saben que por el cambio de temperatura, la resistencia va a cambiar. Ya. Entonces, esta parte no la... Solamente cuando hagas tu resumen, no es necesario que me copies esta fórmula, ¿ya? Esta no. Ni nada de esto. Pero sí la idea principal. Esto sí, ¿ya? Esto sí. Eso sí. Esto no va... Porque esto lo van a ver después. No es necesario ahora. Muy bien. Listo. A ver. Ya. La ley de Ohm. Ya. Terminamos con esto. La ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Si entre los extremos de un conductor se establece una diferencia de potencial, se generará un campo eléctrico. ¿Qué posibilitará la aparición de una corriente eléctrica? George Simon Ohm descubrió que la intensidad de la corriente en un conductor es directamente proporcional con la diferencia de potencial de sus extremos e inversamente proporcional con su resistencia. Ya. No se entienden muy bien. Listo. Vamos a hacerlo con un grafiquito. Todos conocen un tomacorriente, ¿no? ¿Cómo es el tomacorriente? Tiene dos huequitos ahí. ¿Sí? Listo. Tú conectas y cuando conectas, ahí en el tomacorriente hay un voltaje, V de voltaje. A eso se le llama diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, al diferencial o diferencia de potencial, es lo mismo, diferencia, diferencia de potencial, es igual a decir voltaje. El voltaje que hay en el tomacorriente que está en tu pared. ¿Alguien sabe cuánto es ese voltaje que está ahora mismo en el tomacorriente de tu pared? ¿Quién sabe? A ver. ¿Alguien sabe? Ya. A ver. Revisa el cargador de tu celular. No lo conectes, ojo, ¿ah? No quiero accidentes. Entonces, revise el cargador de tu celular y mira ahí. Ahí va a decir con cuánto de voltaje, cuánto de voltaje tiene que entrar a ese cargador. A ver, revisen si tienen a la mano. Y alguien que me diga, va a ser con nota. Ya, le vamos a preguntar a Colcayán, que está muy... Profesor, ¿le puedo decir o no? Ya, dime, dime, dime. En mi cargador dice 5.0 voltios. Ya, ese es el voltaje que entra a tu celular, pero el voltaje de entrada... El de entrada creo que era 20 voltios. A ver, mira bien. Si no tiene, si no dice, quiere decir que es Bamba, pues, el cargador. No es original. Ahí, en el primero dice de 100 a 240 voltios, y en el otro dice de 5.0 voltios. Muy bien. Y el de 100 a 240 y el otro. Ahí está. Claro. En el cargador dice input, algunos, ¿no? Está en inglés. Input de 100 a 240 voltios. Eso es lo que entra, ¿ya? Muy bien. Y lo que sale, output, inglés, pues. Output. Output es salida. Input, entrada. O sea, lo que sale ya en el cablecito más delgado, debe decir 5 voltios. ¿No? Un amperio o dos amperios. Y amperio, ¿qué cosa era? Ya habíamos visto en la parte de arriba, ¿no? El amperio es la intensidad corriente. ¿Ya? Eso es. Aproximadamente, depende de cómo es tu celular, ¿no? Un amperio, dos amperios. ¿Ya? Muy bien. Pero, vámonos a la parte donde dice input. De 100 a 240 voltios. O sea, cuando tú conectas a la pared, en la pared de tu casa debes tener 220 voltios. Y ese cargador, ¿qué hace? Dentro de ese cargador, hace una transformación o le baja el voltaje. Porque imagínate conectar los 220 voltios a tu celular o a tu iPhone. Va a volar, pues. Entonces, ese cargador, ese aparatito, convierte esos 220 voltios a... Le baja el voltaje a 5 voltios. A 5 voltios. ¿Te das cuenta? O sea, dentro de ese cargador hay un circuito eléctrico que hace eso. Un circuito electrónico. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice 5 voltios. Y te da un amperio. Un amperio que era la corriente. ¿No? Etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien. Aquellos alumnos que se han dado el trabajo de revisar su cargador. Tienen nota. El que no tiene nota es... Yo le mía. Es Colca. Yo le mía la respuesta por chat. Que dice que tiene un cargador Bamba. Mira, él no tiene nota. Muy bien. Sí. Aquí está. Todo está anotado. Todo está grabado. Todo está grabado, chicos. Listo. Muy bien, Ailiano, ¿no? Claro. Es lo mismo que les decía. 5 voltios. O sea, 5 voltios funciona, pues, tu celular. Entonces, nunca van a comentar ese error. Voy a cargar mi celular y le pongo unos cablecitos y lo conecto. Va a volar, pues, tu celular. No va a aguantar. ¿Cuánta corriente va a salir de ahí, no? De los 220 voltios. Ya. Entonces, al tomacorriente de tu casa llega 220 voltios. Listo. Interesante, chicos. Entonces, la clase vamos a continuar a la siguiente semana. Ya sería, ¿ya? Listo. Nos quedamos aquí. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana en Geometría. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.